Bienvenido a nuestra tercera entrega de Destino Marriott Bomboy. Ahora es la oportunidad de conocer tres propiedades Marriott en la ciudad de la furia, Buenos Aires, Argentina. Quédate conectado y conoce las particularidades de cada uno de estos hoteles y los beneficios que traen para tus grupos y eventos. Sheraton Buenos Aires es un emblemático hotel de la ciudad y uno de los más grandes de Argentina, con más de 700 habitaciones. Ubicado en el corazón de la ciudad, se encuentra cerca de los barrios más atractivos de Buenos Aires, como Recoleta, San Telmo, Palermo y Puerto Madero. Al visitar Argentina y pagar con tarjetas de crédito de entidades extranjeras, los viajeros pueden disfrutar de un tipo de cambio favorable en dólares, lo que les permite realizar pagos dentro del hotel y sus establecimientos asociados, tanto para reservas individuales como para grupos. El hotel cuenta con su propio centro de convenciones de más de 6.500 metros cuadrados y 21 salones versátiles, lo que lo convierte en el lugar ideal para eventos a gran escala y cualquier tipo de reunión corporativa. Su amplia experiencia y flexibilidad en espacios garantizan un servicio de calidad. Además, el hotel amplía su oferta de reuniones con Sheraton Premium Offices, un moderno centro de negocios que ofrece espacios dinámicos e innovadores para trabajar y llevar a cabo reuniones corporativas. Este espacio incluye tres estudios con oficinas privadas, escritorios flexibles, salas de reuniones, alta tecnología y servicios de calidad. El hotel también cuenta con diversos establecimientos de alimentos y bebidas que incluyen restaurantes, bares y cafeterías. Entre ellos se encuentra Buono Italian Kitchen, un restaurante de cocina italiana donde se puede disfrutar de los mejores platos típicos de una trattoria moderna. En verano, Terrace Bar, ubicado junto a las piscinas del hotel, ofrece cócteles de autor y una amplia oferta gastronómica. Nuestra segunda parada de este viaje fue en el lujoso Park Tower, al Luxury Collection Hotel, Buenos Aires, el único hotel de lujo de Marriott International en Argentina. Park Tower refleja la historia, la cultura y la magia de un Buenos Aires cosmopolita. A través de sus espacios y servicios, el hotel cuenta con más de 150 habitaciones y suites de distintas categorías, todas ellas elegantemente decoradas con selectas alfombras y armarios de madera que contrastan con las cubiertas de mármol y los cristales esmerilados. La elegancia innata del hotel se hace presente en su restaurante San Regis, que ofrece una refinada oferta culinaria con influencias autóctonas, productos locales y recetas exclusivas. Además cuenta con una galardonada carta de vinos. El Lobby Lounge, un exclusivo lugar de encuentro, evoca la sofisticación del lugar y ofrece una atractiva propuesta para compartir momentos memorables. Su carta de cocteles seducirá a todos los participantes de tu grupo por su variedad y alta calidad. Para reuniones de trabajo, Park Tower, al Luxury Collection Hotel, Buenos Aires, dispone de cuatro salas de reuniones selectas, equipadas con tecnología de vanguardia, que ofrecen la privacidad y comodidad necesarias para presentaciones o encuentros corporativos más íntimos. Ubicado en la avenida más ancha del mundo, frente a dos de los más icónicos sitios turísticos de la ciudad, el Teatro Colón y el Obelisco de Buenos Aires. Marriott Buenos Aires es un hotel que tiene un estilo sofisticado y diseños de buen gusto en todas sus áreas. Tiene 297 habitaciones recientemente renovadas y diseñadas para el descanso y la relajación de sus huéspedes. Nuestro espacio favorito del hotel fue Nivel 23 Club & Spa, un espacio que además de contar con los mejores tratamientos que un spa puede ofrecer, tiene esta bellísima piscina climatizada con un bello diseño del espacio que permite la entrada de luz por los ventanales de piso a techo, además de la mejor vista que tuvimos en Buenos Aires. Solo dale un vistazo a estas imágenes. El hotel también cuenta con 2,079 metros cuadrados de espacios para eventos divididos en 20 elegantes y versátiles salones, siendo el más grande el Gran Panamericano, con una capacidad máxima de 850 personas. Todos sus espacios de reuniones están bien equipados con dispositivos audiovisuales de vanguardia, además de ser atendidos por un experto equipo de banquetes que se asegurará que tus grupos vivan la mejor experiencia posible. El hotel cuenta con 4 centros de consumo con una oferta de alimentos y bebidas internacionales, además de la tan afamada Cocina Argentina. Sin duda una oferta gastronómica que satisface a los paladares más exigentes. Evidentemente es el mejor momento para llevar tus grupos y eventos a los hoteles Marriott de Buenos Aires y deslumbrar a todos tus invitados con su amplia y personalizada oferta, servicios de primera, las mejores ubicaciones de la ciudad y aprovechar todos los beneficios que ofrece el programa Marriott Bomboy.